En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Virgencita de Guadalupe, Madre Nuestra, cúbrenos con tu manto. Por aquellos días, María se puso en camino hacia la montaña de Judá. Al llegar, entró a la casa de Zacarías y saludó a Isabel. La paz sea sobre ti, amada prima. Sé fortalecida y bendecida. Bendita tú entre las mujeres. Y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto? Que la madre de mi Señor venga a mí. ¿Por qué he aquí, cuando llegó la voz de tu salutación a mis oídos? La criatura saltó de alegría en mi vientre. Engrandece mi alma al Señor. Y mi espíritu regocija en Dios mi Salvador. Porque ha mirado la humilde condición de su sierva. María hoy nos visita, como a su prima Isabel, para traernos un mensaje de paz y esperanza. Nos confiamos a su abrazo maternal que nos lleva a recibir la vida como viene, para ser transformada en testimonio de fe y esperanza. Cáritas cuida la vida, la comunidad, la misión, la casa común y la familia, a través de la visita y el servicio, en respuesta a las necesidades y debilidades de nuestros hermanos y hermanas más necesitados y desamparados, que son víctimas del flagelo de las adicciones, la pobreza, la desigualdad social y tantas otras injusticias y miserias en contra de la vida, que nos alejan del reino de Dios. Hoy, más que nunca, María nos invita a hacer cáritas, cercanía, presencia y vínculo. María, fortalece nuestro espíritu para que podamos acompañar la vida de las personas que sufren adicción. Para que seamos signos de transformación en sus vidas. María, sostén nuestras debilidades ante tantas injusticias y no permitas que nos demos por vencidos. Visita nuestro hogar, nuestro corazón, danos tu fe y fortaleza. Haz que cada representante de la pastoral caritativa sea testigo del amor de tu Hijo que dio su vida por nosotros. Y hoy, nuevamente, invitanos a renacer en tus brazos. Oremos. 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 Que a la distancia, a la raza. Oh, Virgen de Guadalupe, bendice a nuestras familias, compadécete de nosotros y guíanos siempre a Jesús. Y así, libres de todo mal, podremos llevar a los demás la alegría y la paz que solo pueden venir de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Amén.